Hmm, vaya A ver, desde que han puesto la campanita esta por aquí A no ser que le den, la verdad es que casi no reciben las notificaciones en el feed de YouTube Así que, no sé, habrá que darle para... Vaya, no me puedo suscribir a mi propio canal Es un poco fail, la verdad Vamos a ver qué podemos hacer para solucionarlo Hmm Hmm Vaya, ¿qué es esto? Tiene mi portada antigua, un poco cambiada, tiene un logo parecido al mío Y tiene un vídeo subido ¿Lo vemos? El rey de YouTube ha llegado Qué pretencioso es este hombre, ¿no? Bienvenidos a Rhinx, el primer vídeo de este nuevo canal Y bueno, quería empezar con este juego porque... ¿Qué ha pasado? Pero si soy yo Pues nada, habrá que darle a suscribirse y a la campanita para recibir las notificaciones Porque si no, ya sabéis, no se reciben los vídeos Pues nada gente, ya sabéis Si queréis un poquito de vídeos diferentes que nos hagan Pokémon y queréis seguir disfrutando conmigo de diferentes tipos de videojuegos Pues ya sabéis, venid aquí, Catarsis Master Tendréis un enlace en la descripción Os suscribís, le dais a la campanita Le dais a la campanita también en el canal principal si no lo tenéis ya puesto Porque si no, no vais a recibir las notificaciones cada vez que suba un vídeo Porque últimamente YouTube va un poco mal en ese sentido Y nada, hasta aquí este vídeo Se explica Catarsis Hasta pronto Chao